¡Suscríbete al canal! La jornada anterior, la jornada 16, donde hubo misas, cánticos, rezos y todo para que Morelia le ganara a los Pumas y finalmente se consiguió esa situación, Jaguares empató ese día y Morelia, el Morelia le ganó 4-0 a los Pumas, tres goles de Raúl y Díaz. Hasta ahí ya el Morelia ya estaba un punto río en la porcentual de Santos Jaguares y en la última jornada, ¿qué creen? El Atlas, hermano del Morelia, los dos de TV Azteca en grupos salinas. El Atlas cuando se esperaba que ganara, podía clasificarlo por el título, para terminar como superlíbero en segundo lugar general. Ese Atlas decepcionó en el último partido y Jaguares con un gol tempranero, gol anotado de Cristian Bermúdez, se puso arriba 1-0 y simplemente su defensa se cerró y no permitió libertades al cuadro roguinero. El Atlas jugó el peor partido de este torneo y tenía que ser precisamente en que podía haberle ayudado a Morelia ganando a los Jaguares. Pero en fin, Morelia hizo lo suyo, fue a Monterrey, por ahí se enterraron de que iba ganando a los Jaguares desde los minutos iniciales y Gastón Lescano anotó el minuto 31. Otra vez se enigraron las acciones porque Morelia iba ganando de visitante. Ya en segundo tiempo, por ahí un error del defensa Emanuel Westbrook permitió que el árbitro le marcaron penal en contra de Morelia y lo anotó Dorlan Pabón al minuto 85. De hecho, en ese momento con el empate 1-1 con Monterrey y ganando Jaguares al atrás, el Morelia estaba descendido en forma matemática. Pero bueno, llegó el minuto 91 y en tiempo de compensación y Raúl Ruiz Díaz anotó el 2-1 en favor del Morelia. Todos los michocanos, de todo el mundo, porque hay michocanos en todo el mundo, sobre todo, ya no íbamos aquí en Morelia, donde estábamos pendientes de la televisión. Miles de gentes festejaron esa victoria del Morelia que otorgó el gol de Raúl Ruiz Díaz y Morelia se salvó del descenso en forma matemática. Y ya era un descenso, pues, reglamentario el del Jaguares. ¿Qué hubiera pasado desde Morelia y Veracruz hubieran descendido en ese torneo en forma matemática? Bueno, tenían, podían tener la alternativa de apelar ante la región mexicana de fútbol que el Jaguares había quedado descendido el 31 de diciembre por no estar al corriente con sus jugadores en sueldos y salarios. El 4 de enero, el criado de Révalo, que se fue del Jaguares al Veracruz, le dieron cheque pospechado, no tuvo fondos y ahí, en ese momento, quedó desafiliado el Jaguares. Pagó el Jaguares, le permitieron seguir jugando el torneo, pero ya estaba desafiliado. Si el Morelia y el Veracruz hubieran descendido, simplemente apelan ante la federación y la federación desciende en forma automática al Jaguares. Finalmente, ese problema se lo evitó la federación. Jaguares terminó en el último lugar de la perspectiva del descenso y descendió. Bueno, vemos que en el día de ayer, la voz de Micragán dice, nos salvamos, bueno, sí, por la victoria allá en Monterrey 2-1. Y en la parte de atrás de la sección de deportes, viene una foto donde dice, tu voz es de primera. Entonces, esta foto me gustó, muy bien hecha, de mucho colorido, también estuvimos manejando varios días. Y la voz de Michoacán fue de los que apoyaron a Morelia para que la gente pensara que tu voz es de primera. Y finalmente, Morelia es la voz del descenso. Ganó 2-1 allá en Monterrey. El día de hoy, y esta plana, la vengo recomendando a todos los lectores, porque nos da una imagen viva de cómo, aquí en este caso, de cómo terminó el torneo de plazos 2017. Vienen la clasificación general. Los ocho primeros lugares, Tijuana, Monterrey, Chivas, Toluca, Santos, Atlas, Tigres y Morelia, que logró el triplete de ganarle a Monterrey de visitante. Le quitó el invicto a Monterrey en su cancha. Con esa victoria, Morelia le logró un triplete. Se salvó el descenso. Clasificó a la serie por el título. Y Raúl Ríos Díaz quedó de campeón de goleo. Bueno, Morelia clasificó con 24 puntos, octavo lugar. El aporte central del descenso, aquí lo vemos, Morelia ocupó el lugar 16 con 118 puntos. En Veracruz, lugar 17 con 117 puntos, mismos que el Jaguars de Chiapas, pero la diferencia fue en goleo. En goleo, Jaguars terminó con menos 49 y Veracruz con menos 39. Y por diferencia de goleo, Jaguars de Chiapas descendió. Entonces, caray, aquí están, ¿cómo quedaron? ¿Cuál fue el mejor equipo local? Bueno, Monterrey, a pesar de que perdió con Morelia, el Monterrey quedó en primer lugar de visitante. Y, perdón, de local. De visitante, es el mejor equipo de visitante. Fue el Tijuana, que viene aquí este miércoles a Morelia. Toluca y Morelia. Tijuana, Toluca y Morelia fueron los tres mejores equipos de visitante. Eso es bueno porque, ahora en la serie por el título, este miércoles viene aquí Tijuana. Falta definir si va a jugar a las 7 de la noche. Y el Morelia cerrá el sábado allá en Tijuana, en el Estadio Caliente. Por lo general, existe una maldición para el superlíder. Ya le vivió el Tijuana en el torneo pasado, donde León lo eliminó en la primera fase de cuartos de final. Para que el Morelia ahora tenga la suerte también, ya jugando sin presiones y sin nada, de poder eliminar al superlíder Tijuana. Y van a marcador global. Aquí cuentan los goles de visitante. Es decir, si hay un empate global, digamos 1-1, 2-2, califica el mejor clasificado, que en este caso sería el Tijuana. Entonces, Morelia tiene que ganar con marcador global. Entonces, los juegos de ida. Este miércoles, Morelia contra Tijuana y Tigres contra Monterrey. El clásico norteño se da en la fase de cuartos de final. Y el jueves, Atlas recibe al Guadalajara en el Estadio Jalisco. El clásico Tapatío y Santos recibe al Toruca. Los juegos de vuelta. El sábado, Tijuana recibe al Morelia en el Estadio Caliente. Y Monterrey recibe a los Tigres allá en el Estadio Bancomer de Monterrey. Y el domingo 14, Chivas recibe al Atlas en el Estadio Unilife, o llamado ahora Estadio Chivas, mientras que el Toluca recibe al Santos la gola. O sea, quedan tres semanas. Esta semana, cuartos de final. Las siguientes semifinales. Y la final es entre tres semanas. Recuerden que en la fase de cuartos de final y semifinales, cuenta el gol de visitante para definir a un ganador en caso de empate global. Solamente en la final, ahí ya no cuenta el gol de visitante. Si hay empate en el global, se van a tiempos extras y a penales. Recuerden que en el 2000, en el 19-2000, el Morelia fue campeón en penales con aquel gol de Roberto Morales después de un empate global de 3-3 hasta en tiempos extras. Y el Morelia ganó en penales 6-5. Se convirtió campeón por primera y única ocasión en toda su historia en la primera división. Y quiero cerrar esta presentación. Álvaro Dávila, antes de jugar con la Pumas, dijo que había puesto su renuncia en la mesa de TV Azteca. Álvaro Dávila hizo buenas cosas con Morelia. Fue campeón de liga, campeón de copa. Tres veces fue finalista en Morelia. Pero de hace tres años para acá, el Morelia se vino abajo. Sobre todo cuando compraron al Atlas, desmantelaron al equipo, se daban medio equipo de titular al Atlas para reforzarlo. Y en este torneo, Álvaro Dávila contrató a Pablo Marini, el peor técnico que hemos tenido en el Morelia. Y esos cinco primeros juegos, caray, nos hundieron. Finalmente, el nuevo técnico que quisiera agarrar las fuerzas del Morelia. Y por ahí, Roberto Hernández levantó la mano. Y él, él salvó al equipo del descenso. Y de la mano de Raúl Ríos Díaz, que fue el campeón de la mano. Álvaro Dávila, yo espero que tu renuncia sea aceptada por TV Azteca. Que entre ya de lleno el que es el dueño del Morelia ahorita, que es el hijo de Carlos Salinas Pleo, Benjamín Salinas Sada. Él es, por lo de la multipropiedad, va a ser el dueño, o ya es el dueño del Monax de Morelia. Y ojalá que le entre de lleno como presidente del equipo. Y él se encarga de las contrataciones, tanto de jugadores, como del nuevo entrenador. Y dejamos todo en manos de este señorón, hijo de Ricardo Salinas Piego. Esperemos que haga bien las cosas en el equipo Morelia. Benjamín Salinas Sada es el nuevo dueño del Morelia y espero que sea ya públicamente presidente de Monarcas Morelia. Gracias, amigos. Morelia es a voz del descenso. Está en la sede por el título. Y Jaguares, como lo habíamos dicho durante muchos meses, descendió en forma matemática sin tener que recurrir a un pleito legal. y la FIFA lo va a castigar con la pérdida de seis puntos. Lastia por el Jaguares, que está pagando los errores de su objetivo por falta de liquidez. Y van a ver el montón de demandas que va a tener Jaguares y aún el pueblo también de los López Chargoy por falta de pagos de sus jugadores y equipos extranjeros que lo tienen demandado ante la FIFA. Gracias, amigos. Buen día. Paco Ortega, los ahorones. ¡Gracias!